Nuestra Fundación desarrolla su trabajo aquí en este hospital, que es el Hospital de Tortosa, un hospital comarcal de 240 camas, con una benigna presión asistencial y un ideal clima investigador, como todos ustedes se pueden imaginar. Pero ha resultado de verdad interesante volver la mirada atrás para hacer este ejercicio. Bueno, en nuestro planteamiento lo que sí fue muy importante es un curso de hematopatología para médicos patólogos y hematólogos que estuvimos desarrollando durante ocho años. Editábamos unos libros y unos cederons y una página web que todavía sigue en activo, a pesar de que está abandonada desde hace varios años, pero que, según me cuentan, utilizan todavía muchos residentes, tanto aquí en España como en Latinoamérica especialmente. Es importante ese curso porque nos abrió la puerta a una buena cantidad de conocidos y de colaboraciones, tanto en la provincia de Tarragona, donde nosotros colaboramos con otros centros, como en el resto de Cataluña, como en el resto de España, con quienes hemos podido desarrollar los proyectos que nosotros nos han permitido hacer y llevar a cabo nuestra modesta línea de investigación. Y también en el planteamiento yo creo que hay tres cuestiones de tipo fundamental. Una de ellas se debe al concepto de este patólogo, Pichinger, que es conocido como el padre de la histoquímica, pero que dedicó su vida a estudiar lo que él llamó el tercer sistema, que no vamos a desarrollar ahora. La segunda idea importante es la idea de tumor, no únicamente como células tumorales, sino que el tumor está constituido por las células tumorales y su microambiente tumoral, constituido por su matriz extracelular, las células del estroma y la respuesta inmune. Esto, que es una obviedad, a veces viene bien recordarlo. Y la tercera cosa es, nosotros ya teníamos alguna experiencia en el estudio de respuesta inmune en patología oncológica y con todo ello nos marcamos el objetivo de estudiar la respuesta inmune en síndromes linfoproliferativos, que era lo que nosotros estábamos más familiarizados. Y, bueno, ¿alguien podría decir respuesta inmune en síndromes linfoproliferativos? ¿Por qué? Bueno, ahora las cosas han cambiado un poco, pero hace pocos años todo el mundo estaba muy concentrado en el estudio de las células tumorales. En segundo lugar, ¿para qué? Pues intuíamos, sabíamos también, había ya algunos indicios de que este era un ámbito fisiopatológico muy significativo en la etiología, en el pronóstico y en el tratamiento de estos tumores. ¿Y cómo hicimos nosotros para poder llevar a cabo nuestro trabajo? Pues, como les cuento, utilizar las colaboraciones que habíamos obtenido a través del curso, utilizar una técnica que está al alcance de cualquier hoy día, como es la técnica inmunohistoquímica, a la que nosotros añadimos, pues, un valor en forma de una cuantificación automatizada, para lo cual desarrollamos un software específico que nos ha permitido trabajar con un poco de... añadiendo algo de valor a las cuantificaciones que se habían venido haciendo hasta la fecha. Hemos utilizado la metodología de los TISU Arrays y hemos explotado bases de datos de grupos cooperativos. Esto ha sido el método y estos son nuestros resultados de los que les voy a hablar muy concretamente de lo que hemos hecho en estos últimos dos o tres años y especialmente aquellos trabajos que hemos desarrollado o bien exclusivamente o bien de forma mayoritaria en nuestro hospital y concretamente en nuestro servicio de anatomía patológica. Y estos han sido... Lo primero que hicimos fue tratar de identificar los patrones de respuesta inmune de algún linfoma y cuál mejor que el Hodkin, donde las células tumorales son muy pocas y la mayoría del microambiente es respuesta inmune. Y entonces estudiamos la celularidad que está infiltrando los tumores en el Hodkin en una serie de 267 pacientes con esta metodología que les acabo de contar. TISU Arrays, estos son bloques de parafina con muchas muestras de muchos pacientes y con técnica inmunohistoquímica con una serie de marcadores identifican las subpoblaciones linfocitarias que constituyen la respuesta inmune. Y luego se cuentan en el microscopio con un programa informático. Y lo que vimos era que efectivamente había una serie de dudas en cada dos de los psicotólogos y cada una de las que tenían o en las que tenían que ser la curva de caudalmente. No vamos a entrar en la empresa de los supuestos. Y si eso ocurría en la enfermedad de por fin, ¿por qué no encontramos el informe? Estudiamos el informe de la misma manera. De nuevo subimos gráficas parecidas pero de forma interesante con otras poblaciones, con otras subpoblaciones de lo que nos estaba hablando de un patrón específico de respuesta inmune según la enfermedad. Y además vimos dos cosas que antes yo creo que dos de las aportaciones más importantes que nosotros hemos hecho. En primer lugar que no son células aisladas las que tienen significación de hipogronóstico en diferentes síntomas, sino que hay un patrón en general en donde cada una de estas flechas son correlaciones establecidas en que toda la respuesta inmune está funcionando de una manera global. Y la segunda cosa es que cuando se estudia este tipo de patrones es posible asociar o bien a un comportamiento inolente o bien a un comportamiento adhesivo de ser eliminado el patrón de respuesta inmune. Y entonces identificamos los patrones a uno que le llamamos de uno de infilancia y a otro de escasez humoral que se asocian como digo a patrones efectivinos. Este caso tuvo cierta repercusión que también ha aportado de unos clientes a la córnesis y el editor nos pidió que añadiéramos alguna cosa que escribimos después y además aceptamos los adiós de unos papeles. Y aprovecho y no lo quiero dejar para el final pues para presentar y para agradecer al equipo de nuestro servicio pues que hace posible mantener vivas nuestra línea de investigación y muy especialmente como hacen en la radio cuando dedican las cámaras de eso. Quiero dedicar video en presentación a dos de estas personas que están en la radio de la clase. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos es si existe un patrón general de la respuesta inmune en donde todas las células están utilizadas y en que a veces la rueda se está regulando. Fuimos con nuestro guapo y estudiamos especialmente las células que regulan con la metodología que la conocen. Lo que vimos en una sola diapositiva las células son los datos de la grabación de TG cuando los tumores se inmunizan células de la gloria las células de la gloria se pueden ver y cuando hay hipócritas las células de la gloria se pueden ver en la gloria en la gloria entonces la cantidad de células reguladoras al momento del diagnóstico y al momento de la deriva y los controlitos con la cantidad de células de la gloria Y cuando hacemos la difama curricular para estudiar lo mismo, aquí lo que detectamos es que las pruebas reguladoras también son importantes, aunque se están debatis, están estudios en estos momentos, pero nosotros identificamos a los contratos para activarlos, en particular con el STAT1, como significa que vos hablabas de marcar exactamente el pronóstico de tratamientos. Aquí tiene una jerarquía. Y la siguiente pregunta que nos hicimos es si cada infoma tiene su paso de respuesta inmune específico y hay unos mecanismos reguladores, de que manera es como el sistema inmune está accionando de alguna manera sobre las células tumorales. Y esto, de nuevo, sobre por fin, es lo que estamos publicando este año, y lo que hemos visto es que las células, las células que están infectando el tumor, lo que hace es que están controlando tanto los marcadores de apoptosis como los marcadores de proliferación de las células tumorales, mejor que en fin, de la del centro. En esta tabla, por ejemplo, en la de la célula interactiva, que hemos identificado con sus correspondientes marcadores y que hemos relacionado con marcadores de apoptosis. Y así tiene la significación de estas correlaciones. Y lo mismo, cuando se hace el mismo estudio con marcadores de aplicaciones. Y de nuevo, hemos puesto, han salido los papeles de apoptosis para nosotros de nuestra norma. Esto se ha invitado a escribir, por ejemplo, un capítulo, un libro de informa curricular, y lo sabemos nosotros por fin, acabamos. Bueno, estamos revisando en este momento la calidad de hacer una revisión literática, en el que se capite, y se supone que deberíamos tener prácticamente, de hecho, un parte de este artikel para la matología que nos ha servido también. ¿Cuál es la aplicabilidad y la conclusión de este gasto de trabajo? Pues bueno, en primer lugar, conocimos los patrones específicos de respuesta del MONE, el centro de la que compromete la tierra. Entonces, cuando queremos nosotros, pues empezamos a trabajar en ello y ahora mismo a trabajar en salud. En segundo lugar, conocer cuáles son los mecanismos de la sensación del microambiente celular sobre la celular de la tumoral. Como les he contado, la propia, la gencia y la postura, que se dependen de la psicoterapia, en los diferentes ángulos, en los diferentes subconociones de la respuesta, en los que están controlando lo que está procediendo en las células tumorales, especialmente, en la posibilidad que hemos estudiado de una manera más definida. Y en tercer lugar, el establecimiento del tipo de fibra de la tumoral. Y en este momento, el que estamos hablando de la parte más importante es el aspecto de la nueva terapia, dos cuestiones. En primer lugar, será que pasar a hacer una mejor terapia en la inmuno? En la inmuno terapia, y algo que ha parecido, evidentemente, de alguna manera, muestra la cual ola. El hecho de conocer que, dependiendo de cuál es el patrón o respuesta en gónica, en particular, hablamos del tipo de fibra de la tumoral. El 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 tipo de fibra de la